Sé que no, eres la misma, que tus vientos rechinan cuando antes llevabas melodías. En tus dulces aguas, hoy solo está el amargo rostro de nuestra inconsciencia. Esa inconsciencia que, parece que, se alza y arma con la apreciada valentía. Rompe la magia y la libertad con la que el mundo se movía, desequilibrando su armonía. Escúchala, escúchala, ya igual no respira. Y ha cambiado tanto que los suelos que pisan se marchitan, se deshoja el cielo. Los que han podido ver pasar el tiempo saben que sus ojos no son los mismos. Su carácter enloquecido y depresivo a los que le hemos sometido. Llora sin querer llorar, o llora más de lo debido. Sus suspiros y gritos arrasan con lo que tú has construido. Desquebrajándose en el aire, o devorado por el mar. Sus latidos ahora pasan a desequilibrar su eje. Pero los nuestros por esta tierra pueden hacer que todo vuelva a verde. Aunque su piel cubierta, despierta conciencia. Vuelve el agua a sus cauces, nosotros amarle. Que donde pisas, puedes plantar y calmar hambre. Usemos nuestra valentía, esto lo comenzamos tú y yo. Que sienta ella el cambio y mañana un día mejor. Mira alrededor, nuestros padres han visto el cambio drástico. Revoluciona, acciona las millones de voces en una sola. Pidiendo parar la contaminación. Pidiendo parar la desarborización. Pidiendo parar la extinción. Hay luz, hermano, en nuestras almas, montañas, llanuras, bosques, aguas, playas. Aires, seres vivos. Esta es nuestra casa, debemos ordenarla. ¿O no quieres heredarla? Cederla. Siendo el paraíso que puede volver a ser. Y es nuestro deber cuidar el único lugar que nos ha dejado soñar. Y correr, ser parte de él. Actuar con libertad. Ten la valentía y actúa con responsabilidad. Que ya no se puede dar la espalda. Ni un solo segundo más. Ni uno solo más.